Una vez más, lo logramos. Se terminó el año 2021, pero eso no significa que también se termine la diversión. Y además de los Game Awards, el último mes en el calendario tiene preparados varios estrenos perfectos para que malgastes tu aguinaldo o ofrezcas un muy buen regalo esta navidad. Empezando por Hello Infinite, por supuesto. Así que prepara la tarjeta de crédito porque a continuación te presentamos los estrenos más importantes del mes de diciembre. Solar Ash Iniciamos con un juego que ya mencionamos en los lanzamientos de octubre, pero fue porque tuvo un último retraso de último momento. Va de nuevo. Los creadores del multipremiado Hyper Light Drifter nos presentan su nuevo juego bajo el sello de Annapurna Interactive en consolas PlayStation y PC. Aunque conserva una paleta de colores y estilo artístico que nos recuerda a su juego anterior, Hard Machine decidió que Solar Ash dejara atrás el 2D y se nos presentara en tres dimensiones. Con un universo en el que te esperan batallas contra titánicos, enemigos y muchos misterios por resolver. Va la buena y ahora si lo tendremos en tiendas digitales el próximo 2D. Warhammer 40,000 Battle Sector Si a estas alturas estás algo agobiado por el número cada vez más grande de juegos de Warhammer que hay en el mercado, basta con decirte que Warhammer 40,000 Battle Sector es un XCOM con Space Marines, que pese a su fórmula poco original, es un buen juego. En concreto estamos hablando de ciencia ficción entremezclada con táctica por turnos. Warhammer 40,000 Battle Sector se compone de 20 misiones variadas y con un componente aleatorio, aderezadas por las típicas batallas aisladas, donde además puedes adoptar el papel de los Tyranith. Vaya, si te gusta XCOM puedes darle una probada a este juego ahora en consolas. Disney Magical World 2 Enchanted Edition Justo a tiempo para las fiestas navideñas llega el que puede ser el regalo perfecto para los pequeños de la casa. Disney Magical World 2 Enchanted Edition es una remasterización para Switch del juego originalmente publicado en Nintendo 3DS que combina elementos de simulador de vida con minijuegos y toda la magia de Disney. Atender y decorar una cafetería, embarcarte en misiones dentro de calabozos, pescar y hasta bailar con las princesas es un poco de lo que puedes esperar en este juego de Bandai Namco que tiene una fórmula no muy distinta de lo que hemos visto en juegos como Animal Crossing. Viaja a 6 mundos con más de 100 personajes Disney cuando Disney Magical World 2 Enchanted Edition se publique el 3 de diciembre en la consola híbrida de Nintendo. Big Brain Academy Brain vs Brain Y seguimos con los juegos familiares pues ese mismo día llegará a Nintendo Switch Big Brain Academy Brain vs Brain. Este título es apenas el tercero de una serie que nació en 2005 y no recibía un juego nuevo desde 2007. Su premisa es activar nuestros cerebros con una serie de minijuegos diseñados para ejercitar la cabeza. Una de las principales características de esta entrega en concreto es fomentar la sana competencia entre conocidos y desconocidos pues ofrece la oportunidad de conectarse a internet para competir contra los mejores puntajes y datos de otros usuarios de todo el mundo, pudiendo ver también cómo anda tu materia gris en comparación con la de los usuarios que tienes en tu lista de amigos o los usuarios con perfiles en la misma consola. Corus Si lo tuyo son juegos como Elite Dangerous o The Falcon Ear, en otras palabras te gusta volar, entonces Corus es una alternativa muy interesante. Se trata de un juego de disparos espacial que promete aportar algo distinto a las típicas corretizas en círculos que suelen caracterizar a todos los títulos de disparos en vehículos. Adoptarás el rol de Nara, una villana en busca de redención quien vuela a bordo de una nave con conciencia. Corus promete controles flexibles y veloces, progresión y una historia interesante. Prepárate para el combate este 3 de diciembre. Final Fantasy XIV en Walker A dos años de su más reciente expansión y luego de un par de retrasos, Final Fantasy XIV se prepara para recibir en Walker, el capítulo final en el arco que comenzó con A Realm Reborn en 2013. Con ello en mente, la cuota de nuevo contenido será enorme y por lo mismo es de esperar que haya contratiempos técnicos luego del mantenimiento que arrancará el 2 de diciembre. Si tienes suerte y todo sale bien, muy pronto podrás disfrutar de nuevas regiones que incluyen Shaulion, La Luna, Garlemald y Thefner. Dos nuevos trabajos en la forma del sabio y el segador y mucho más. La idea es que el juego se sienta completamente diferente aunque sin cambiar la interfaz de usuario. Si preordenaste, podrás entrar desde el 3 de diciembre. Life is Strange True Colors La saga adolescente y sobrenatural por excelencia, Life is Strange, comienza una nueva era en las manos de un nuevo estudio y con una nueva apariencia. Life is Strange True Colors nos pone en los zapatos de Alex, cuyo poder es el de ver y sentir las emociones de terceros e incluso aquellas que emanan de ciertos objetos, lo que aunado a una historia más flexible, mejores diálogos y múltiples finales, se presta para debatir si True Colors es la mejor entrega de la joven franquicia. El juego debutó en otros sistemas hace algunos meses, pero ahora llega a Switch y si lo tuyo son las aventuras narrativas, entonces esta definitivamente debe estar en tu radar. Halo Infinite Sobra decir que se trata del juego más esperado de diciembre y probablemente del más esperado del año. Halo Infinite tuvo un desarrollo turbulento y aunque el multijugador ya tiene varios días fuera y ha dejado buenas impresiones, es momento de descubrir si 343 Industries pudo enmendar el rumbo de la campaña que por primera vez adoptará una estructura no lineal, aunque sin ser del todo abierta. Las primeras demostraciones dejaron bastantes dudas por ponerlo amablemente, pero este 8 de diciembre conoceremos si el siguiente capítulo en la historia de Master Chief está a la altura o no, y si tienes Game Pass lo podrás disfrutar sin pagar más. Shovel Knight Pocket Dungeon Hace ya más de 5 años, Shovel Knight pasó de una campaña de Kickstarter a convertirse en un ícono de los videojuegos independientes. Luego de varias expansiones y de llegar a prácticamente todas las consolas contemporáneas, Jack Club Games no quiere abandonar su querida franquicia y se prepara para una aventura un poco distinta. El caballero de la pala ahora va a explorar calabozos llenos de rompecabezas en Shovel Knight Pocket Dungeon, un juego con un estilo visual distinto al de su predecesor y al que sus desarrolladores invirtieron más de 3 años. Además de su modo historia, este mix de acción con puzzles tendrá también un modo competitivo, desafíos diarios y ya hasta se preparan contenidos descargables que estarán dando vida al juego luego de su lanzamiento. Among Us Imposible recordar lo que fue 2020 sin referirnos a Among Us. Aunque se lanzó desde 2008, el juego de Inner Slut se convirtió en un fenómeno viral en la segunda mitad de 2020 que trascendió de los videojuegos, aunque fue hasta este año que dio el salto a las consolas. Ya tiene unos meses que Among Us estrenó en Switch, pero es hasta este mes que lo veremos en consolas PlayStation y Xbox, luego de algunos retrasos que buscan garantizar que ningún usuario tenga una mala experiencia con el juego. Ya no hay pretexto para no echarle un ojo a este fenómeno viral y de paso probar lo que ofrece la nueva actualización que se estrena a la par de estas versiones y que promete introducir un par de importantes cambios al juego en lugar de ser un mero parche para el mismo. Five Nights at Freddy's Security Bridge Cuesta creer, luego de echar un vistazo a Security Bridge, que esta saga comenzó como un humilde juego de suspenso donde solo podías mover las cámaras. Y es que esta novena entrega de la serie permitirá a los fans moverse a lo largo y ancho de un centro comercial durante la noche, una de las peores pesadillas de muchos. Five Nights at Freddy's Security Bridge será un survival horror en primera persona, hecho y derecho, que te ponga en los zapatos de Gregory, mientras trata de sobrevivir armado con un reloj desde donde puede controlar las cámaras, así como una linterna, y con la ayuda de una guardia de seguridad llamada Vanessa. The Gunk Es poco lo que sabemos de The Gunk más allá de que es obra de los creadores de SteamWorld Dig y que luce fenomenal. De vuelta hace un año y medio, cuando los juegos de nuevas consolas apenas estaban asomando, The Gunk era algo de lo más vistoso y eso todavía permanece. De primera instancia luce como un juego de aventura lineal, donde tu tarea será explorar un misterioso planeta cubierto de una rara sustancia que deberás absorber con una especie de aspiradora. Suena X, pero la dirección de arte y los gráficos se prestan para pensar que The Gunk será algo especial, a pesar de que nadie lo esté pelando. Eso fue todo. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo el año. Cuéntanos en los comentarios qué juegos te vas a regalar en estas fiestas. Sigue tomando precauciones y diviértete. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Nos vemos en enero. ¡Sigue tomando dice! loranie aelo ¡Suscríbete al canal!